Hace dos años ya nos lo dijo, quería el premio Donostia. Sí, ¿por qué no? Y ya lo tiene en su haber. En el hotel se ha dejado grabar hasta un punto. Amistades que lo han visto por YouTube o eso. Sí, todo bien. Experto en papeles de malo, su primera gran película con 21 años en 007 Licencia para Matar. Ganó el Oscar como Mejor Actor Secundario por Traffic y en 2001 el Globo de Oro y el Premio Goya como Mejor Actor por su papel en Che, el argentino. Pensar de joven que iba a estar aquí hablando de un premio como actor. Porque lo mío de joven lo que me gustaba a mí era el baloncesto. Benicio del Toro esta vez hace un papel con doble cara. ¿Es como un Robin Hood? Él es un Robin Hood. Pero no es tan Robin Hood como parece. Benicio interpreta a Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, sin ningún tipo de escrúpulos. ¡Me mataré! En esta película le acompañan dos futuras promesas. En el momento de entrar al set, estaban practicando el idioma. Bien. Ayudarme. Ayudarme. Puede ayudarme. Puede ayudarme. Benicio es una leyenda. Él crea el carácter, se introduce en el personaje, actúa como él y ayuda a todos los que trabajan en el rodaje. Ayuda muchísimo a la persona que tiene al lado y se involucra en todo lo que está pasando alrededor. Y sobre todo la humildad que tiene. Una persona joven me dice que quiere ser actor. No es fácil. Que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, tal vez la consigue. Benicio del Toro ya lo ha conseguido, pero no será lo último. Tendremos oportunidad de seguir conociendo su carácter en el cine. Gracias. 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 Gracias.